Asambleístas, comienzo recordando a los colegas asambleístas el segundo inciso del artículo 15 del COTAG. Literalmente dice lo siguiente, para la conformación de regiones se requerirá y garantizará obligatoriamente que exista equilibrio interregional, afinidad histórica y cultural, complementariedad ecológica y manejo integral de cuencas en los términos establecidos en la Constitución y que en el territorio de la región a conformarse no supere el 20% del total del territorio nacional. Bajo el paraguas de la Constitución, en el artículo 250, en la que el proponente se ampara, dice lo siguiente, el territorio de las provincias amazónicas formarán parte de un ecosistema y de un territorio, de este territorio, constituye una circunscripción territorial especial. Mucho ojo compañeros asambleístas. Esto significa que las provincias amazónicas constituyen ya una circunscripción de régimen especial. Como también lo establece el artículo 11 del propio COTAG. Es decir, no es necesario constituir una región autónoma amazónica como reza la exposición de motivos de este proyecto de ley. Tratando de constituir, por decirlo así, un Estado dentro de otro Estado. Considero que esa no es la aspiración y el anhelo de nuestros compatriotas amazónicos. Porque si fuera del caso, considero también que se las justas aspiraciones y anhelos de conformar regiones autónomas de la sierra y de la costa. Y ese no es el espíritu de la norma constitucional. Hay que diferenciar entre una región y una circunscripción territorial especial. El capítulo primero del COTAG determina con claridad el procedimiento y los requisitos para constituir regiones. Y dentro de esta normativa está el artículo 15 que prevé un limitante. Y es que el territorio o la región a constituirse no supere el 20% del territorio nacional. Este parámetro se lo estableció cuando se aprobó el COTAG. ¿Y para qué era esto, colegas asambleístas? Para garantizar que la organización del Estado no afecte contra el desarrollo equilibrado y equitativo de las circunscripciones que se creen. A efecto de que la población no sufra desmejoras de su calidad de vida o se presenten diferencias considerables entre el desarrollo mismo de una región con otra. Para esto, pueblo ecuatoriano, analicemos lo siguiente. La superficie del territorio nacional ecuatoriano es de 283.560 kilómetros. El 20% de esta superficie sería 56.700 kilómetros. Este es el límite establecido para la conformación de una región. Ahora, si sumamos la superficie de las seis provincias amazónicas, tendríamos 120.000 kilómetros. Es decir, que tendríamos o equivale al 42% del territorio nacional. Con una población aproximada de 709.000 habitantes. Que equivale menos del 5% de la población nacional. Esto no es equitativo para otras regiones que se conformarían al futuro. Con un menor territorio y con una mayor población. No es del espíritu de la norma constitucional. Y precisamente por eso se trata de evitar el segundo inciso del artículo 15 del COTAG. Hay que precisar que las aspiraciones para conformar una región no nace de reformar una ley, compañero asambleísta. Esta iniciativa para la formación de esta región está establecido en el artículo 245 de la Constitución. En concordancia con el capítulo primero del COTAG. Iniciativa, y ahí compañero asambleísta, iniciativa que le corresponde exclusivamente a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Bajo el marco de este proyecto de ley reformatoria hay que precisar lo siguiente. No debemos confundir, compañero asambleísta, el procedimiento para constituir una región autónoma con los parámetros establecidos constitucionalmente para conformar las circunscripciones territoriales especiales. No estamos expresando que no debemos conformar regiones legalmente previstas en la Constitución. Lo que estamos manifestando es que para realizarlo, lo que el proponente del proyecto de ley aspira o anhela, hay que trabajar en una planificación integral y recoger, ante todo, una ley asambleísta, una ley especial, como lo determina el artículo 250 de la Constitución. Por lo expuesto en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, hemos analizado el proyecto de ley reformatoria en el segundo inciso del artículo 15 del COTAG, propuesto por el asambleísta Milton Gualán, y que hemos votado por, y esto sí, compañeros asambleístas, por unanimidad, que el mismo no se ajusta a los principios constitucionales, por lo que me permito, señora Presidenta, mocionar el archivo de este proyecto, si así también lo considera el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Gracias.